hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a su canal isabela se llama déjà vu esperando que te encuentres muy bien muchas gracias por estar aquí dándome unos minutos de tu vida bueno el día de hoy quiero compartirles estos aromas que lo tienen todo estos aromas que para mí han llenado todos los requisitos de lo que es duración de lo que es estela de lo que es probarlos en todo el año porque los me los he puesto en todo el año finalmente tengo un vídeo que yo les puedo decir es mi piel esto funciona estos preciosos aromas funcionan para todo el año y también para muchos eventos porque son tienen todos tienen su toque sexy tienen que tener su toque sexy bueno hay uno que otro que si hay uno que no pero yo les voy a ir diciendo cuál creo que se me hace sexy tiene que ver en su toquecito sexy en los aromas por eso es que digo que lo tienen todo también tienen creo que nos dan esa confianza con su estela con su duración nos hace sentir bien son alegres por ahí uno que otro que si está un poquito medio ustedes ya saben mis gustos pues a mí me gustan los perfumes que si tengan buena estela y buena duración no les voy a traer un perfume que no no tenga esas cualidades siempre se los voy a decir y bueno antes de comenzar ustedes ya saben que pues nuestro ph es único y pues estos para mí son para todo el año yo les voy a ir diciendo el por qué y todo y también voy a ir exponiendo por aquí al perfume que más o menos se me parece puede ser que sea más caro que el que voy a enseñar o más económico voy a tratar de enseñar lo más económico posible y bueno sin más sin más que decir ustedes ya saben los perfumes que lo tienen todo para mí esto es un perfumazo este es el interdit intense bueno este es un perfume que cuando llegó a mi vida la verdad no le preste mucha atención porque me pareció una mezcla definitivamente hacia una mezcla diferente a lo que nos tiene acostumbrado el interdit este de aquí para mí es para todo el año se me hace que tiene ese toque sexy no tan 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 sexy como el rouge que por aquí lo voy a poner pero este tiene una vibra que te lo puedes poner para todo el año yo me lo he disfrutado en todas las estaciones me lo he puesto y siempre me sorprende este es un perfume que tiene en su salida tiene esa pimienta negra tiene esos nardos que son una delicia y pues tiene esa base que ya ustedes ya saben que es la vainilla ese pachuli y el musgo en lo que es la primavera y el verano que me lo he puesto pues obviamente me lo pongo la primavera cuando está un poquito ya está recién comenzando la primavera está un poquito frío todavía y salen las notas de vainilla más y no es un no es un perfume tan dulce no es un perfume que como el interdit del agua de perfume es súper fuerte súper que es brilloso esto de aquí tiene un tono más oscuro es un perfumazo para mí lo he probado en todas las estaciones del año y cada vez me sorprende más salen notas más dulces cuando está el frío y salen notas más musgosas más como húmedas cuando es el calor por eso me encanta me encanta por eso está aquí es un perfume que yo les puedo decir que es sorprendente pruébenle en todas las estaciones yo la verdad que para coger el gusto este aroma me lo he puesto en todas las estaciones y le vas cogiendo más gusto porque te va sorprendiendo porque sus notas se van clarificando la vas sintiendo aún más en cada estación es una preciosidad de perfume que súper recomiendo no está tan dulce pese a que tiene esas esas notas que ustedes ya saben que identifican mucho ese olorecito como a bobo como a goma de masticar tiene ese olorecito tiene pero no está tan atosigante tiene su toque oscuro que eso es lo que le da el toque sexy es el interdit intense que es una belleza chicos chicas duración estela lo tiene todo la verdad que lo tiene todo es para todo el año lo vuelvo a repetir una belleza y bueno aquí también tengo esta belleza que ya no escucho mucho hablar de él pero es también un perfume que sorprende un perfume para todo tipo de evento para el día para la noche igual que el interdit intense es igual yo me puedo poner esto para el día para la noche es un perfumazo así mismo tiene esos destellos que salen cuando hace frío y también tiene otros destellos otras notas que se dejan notar bastante ustedes ya saben que está la parte cítrica también tiene nardos es un perfume muy bonito un perfume que se deja notar mucho un perfume que tiene ese ese ginger y esa parte cítrica simplemente sale más en lo que es el verano me encanta chicos chicas buena duración buena estela tiene su toque jabonoso este perfume tiene un toquecito jabonoso que yo creo que no es una compra ciegas por ese toque jabonoso pero es un encanto creo que el de la casa hermes bueno hay otro que también me encanta pero no dura mucho pero este de aquí simplemente es una belleza porque me dura muy bien esto en lo que es el frío se me viene a la cabeza este perfumazo que está aquí que es de la casa y bens y se me viene mucho a la cabeza cuando me lo pongo en el frío y ya después ya cuando me lo he puesto en primavera verano pues cambia totalmente se hace más fresco sale más ese ginger y esa parte cítrica que les puedo decir me encanta es un encanto de aroma que lo estoy disfrutando para todo el año me encanta miren esa botellita belleza de botellita duración estela lo tiene todo estoy enseñando perfumes que puedes comenzar una colección con ellos porque los puedes utilizar para todo el año no hay problema te los puedes poner y los puedes ir descubriendo en todas las temporadas en todas las temporadas cambian eso es lo fabuloso de estos perfumes de este grupo que les estoy enseñando bueno aquí viene la vainilla atrevida con ese toque sexy con ese toque poquito ni sex yo les digo yo la verdad este perfume es uno de los que también me sorprende bastante y es el metallic de la casa tom ford la casa tom ford como siempre les he dicho es una casa que a mí me sorprende en cada aroma que tiene tiene algo algo diferente a todo esto de aquí yo lo he disfrutado en todo el año me lo he atrevido a poner si en todo el año por ese toque metálico yo les puedo decir que es es increíble este perfume te lo puedes poner en el en obviamente primavera verano yo lo utilizo por la noche y salen más esos destellos metalizados que tiene eso ustedes ya saben que es la partecita que pues tiene estos metales oxidados que son los aldeídos que lo hacen un poquito no es una compra ciegas chicos chicas para mí estos aldeídos con vainilla tiene pimienta tiene también el lirio de los valles que lo hace un poquito quesito verdosito que les puedo decir me lo he puesto en todo lo que es el año y lo he disfrutado cuando hace frío este perfume saca más la vainilla y cuando hace ya el calorcito yo me lo pongo en las noches primavera verano por las noches y se sienten más esos aldeídos un perfumazo tiene su toque como elegante pero también tiene su toque sexy con este perfume me han halagado mucho muchísimo los los caballeros me han halagado muchísimo con este perfume que les puedo decir un encanto de aroma me encanta no es para todos los gustos pero ya como ya voy yo probando de todo ustedes ya saben cuando ya tiene uno una colección uno comienza a disfrutarla y eso es lo que estoy haciendo estoy disfrutando de mi colección y también quiero presentarles pues lo que voy mirando esto es una preciosidad por eso lo tiene todo duración estela y pues te lo puedes poner para todo el año no hay problema en la noche primavera verano es lo que bueno también yo me lo he puesto la mañana definitivamente yo les digo es una belleza metallic de la casa confort que es una belleza lo tiene todo preciosidad también está esta belleza que es un perfume que no yo no podía con este perfume les cuento pero vino mi querida hermana de vacaciones y guau me lo hizo a mario ese guau tú te pones a hacer perfume y yo mío está delicioso pues sí para mí ya es una delicia yo les puedo decir que es un perfumazo y es el ídole de la casa lancón asimismo para todo el año chicos chicas lo he probado en todo en todo el año y también tiene ese toque este ya saben ese toque súper limpio súper jabonoso en la pera la bergamota la pimienta que salen yo les puedo decir en lo que es el frío esto sale más la parte vainillosa porque tiene esa vainilla y sale más esa parte como amaderada y ya en el verano se vuelve más cítrico sale más la rosa en lo que es la primavera y el verano sale más la rosa sale más ese toque más jabonoso que tiene una delicia un perfume que si es un poquito en su salida es atosigante que si no lo comienzas a usar de repente lo vas a comprar y lo vas a dejar a un lado porque vas a decir ese perfume no me gusta pero chicas chicas hermosas mujeres recomiendo que cada vez que ustedes tengan un perfume lo vayan descubriendo pónganselo a lo mejor en esa temporada que se lo pusieron no les quedó bien y no lo rechazan de repente cambia la temporada y obviamente les va gustando les va gustando yo les puedo decir esto para mí fue no me gustó pero para mí ahora es una delicia lo disfruto para todo el año ya les digo esa sorpresa que tienen estos perfumes son que en cada estación cambia son fabulosos los súper recomiendo es el ídole de lancón que es una belleza súper tiene su toque juvenil tiene su toque elegante de seriedad una divinura de perfume y el ídole de lancón perdón que ya ya no puedo ni hablar bueno y aquí sigue un perfumazo que yo creo que este es el perfume que toda mujer tiene en su tocado en su tocador por favor esto es un perfumazo para mí chicos chicas yo amo este perfume y lo amo en todas las versiones que salgan la verdad que para mí es un perfume que no te puede faltar y es para todo el año yo me lo he puesto para todo el año esto siguió abusado de este perfume bueno ahora yo pues obviamente ustedes saben que tengo una colección un poquito ya más grande y voy descubriendo más aromas y por eso quiero presentarles ahora un vídeo certeros no de qué es lo que me ha sorprendido bueno este perfume ya hace tiempo que me había sorprendido es coco mademoiselle de la casa chanel esta es la versión intensa esta es la parte cítrica y media pachulosa y pues pero este de aquí sale más la parte de la batonca que para mí yo les puedo decir es más como vainilloso cuando te lo pones en lo que es el invierno sale la parte más vainillosa y la parte más como esa batonca que le da como una sensación como más abrigadora y ya cuando te lo pones en el verano es una delicia yo pienso que es un perfume que toda mujer debe de tener es una delicia sexy súper sexy que cuando me pongo este perfume que caballero es el que no se va sin decir huele delicioso y sabela qué rico que hueles y pues casi que la mayoría de personas ya saben el olor y muchas caballeros me dicen estás con coco mademoiselle así sí la verdad que es un aroma delicioso un aroma que yo creo que este es el aroma que le va a todo yo les dije perfumes que lo valen todo este es uno de ellos es de la casa chanel coco mademoiselle que es una belleza y esto es por los siglos de los siglos o sea no cambia su formato de lo que es cítrico pachuloso vainillado no cambia eso es lo más bonito de la casa chanel no hay una reformulación ni nada es así me encanta elegante coqueto sexy duración estela ustedes ya saben esto es impresionante coco mademoiselle intense de la casa chanel y vamos con esta belleza que también es algo para mí que al principio yo les voy a decir algo al principio no me gustó mucho este perfume este perfume les voy a decir no no lo disfrutaba muchísimo y no lo compré la verdad cuando recién salió pero conforme ya uno va teniéndolo y utilizándolo pues esto una belleza esto es libre la versión agua de perfume de la casa guayeseo que les puedo decir un perfumazo tiene su parte cítrica tiene la lavanda tiene esa parte vainillosa que lo hace tan arrebatador este perfume este es el perfume que lo tiene todo también tiene ese ámbar este es el perfume que lo tiene todo porque yo les puedo decir te lo puedes poner en todas las estaciones tiene ese toque de sensualidad tiene ese toque elegante tiene ese toque de poder este es el cítrico con la lavanda y la vainilla y ese toquecito de ámbar yo les puedo decir dicen que por ahí tiene un toque unisex y estoy de acuerdo el toque unisex en esta fragancia para mí en mi piel es más cuando están los días de calor la primavera y el verano ahí sale un poquito más ese toque como unisex y en lo que es el frío pues no esto es más vainilla que sale se hace un poco más woman y digámoslo así para las mujeres femenino muy rico muy rico perfume una mujer empoderada yo les puedo decir que es una esencia que me encanta porque tiene lo tiene todo tienes ese ese poder de poder degustarla y pues la vas descubriendo te va empoderando este este aroma te va seduciendo yo lo tengo ya me lo acabé el tubito pues ya voy a comenzar con este ya he comenzado a consumírmelo porque lo compré en un paquetito y pues es un encanto que me lo he disfrutado en todo el año ya les digo lo estoy los estos de aquí los estoy disfrutando para todo el año lo tiene todo es el libre agua de perfume de la casa guayesel que es un perfumazo precioso perfume bueno sigo aquí con este perfume que lo tiene todo también este perfume me lo he puesto en todas las temporadas es un perfumazo que tiene chispas y recuerdos esto es qué bonito perfume esto es el deis y el uso intense de la casa marc jacobs yo no tengo mucho de esta línea de marc jacobs pero cuando me vino esta belleza a mis manos dije qué bonito perfume es un perfume bonito perfume que creo que es una compra ciegas porque es safe miren cuando hace frío sale bastante la frutilla y la miel porque tiene esas esas notas el jazmín tiene unas notas tan femeninas cuando es el frío y ya cuando es el calor sale esa parte más dulcecita que no se le va que la frutilla la miel pero tiene esa parte muscosa que la sientes más en el verano primavera verano lo sientes más que les puedo decir me encanta en una duración increíblemente a mí me dura de 10 horas tiene una estela su primera hora si es bastante grande y baja pero te la estás oliendo y se te hace adictiva y te la hueles ya la hueles todo el mundo te pregunta qué es lo que llevas porque también son fragancias que todo el mundo pregunta que todo el mundo te las halaga la verdad que sí este es el grupo que lo tiene todo se halagos tiene su toque sexy lo puedes llevar para todo el año duración estela increíble esto no se queda atrás este es el de la única línea que tengo porque me parece que es el versátil el que leo el que lo tiene todo esto es de ese uso intens de la casa marc jacobs perfumazo que lo tiene todo bueno sigamos aquí está este uno de los que yo me derrito cada vez que ando con él es una belleza esto es marfa de lo que es la casa memo parís memo parís esto es algo tan bonito me encanta porque tiene esa tuberosa que no está tan hostigosa no es tan no está tan perceptible está bien mezcladito yo a veces como que le siento hasta incluso una nota licorada por ahí me encanta me gusta tiene esa parte que yo creo que también es ese cuero que tiene porque toda la fragancia yo creo que esa es la parte una de las cosas que se maneja mucho en lo que es la casa memo parís es que juegan mucho con el cuero y ésta no se queda atrás al fondo tú le sientes una base de cuero este perfume que les puedo decir esto me encanta ponérmelo para todo el año yo me lo pongo y ustedes ya saben yo ya les he enseñado que yo ando siempre poniéndome en el cabello él este es el germes yo me lo pongo en el cabello y lo disfruto les digo qué bonito aroma un aroma que si es un poquito caro chicos chicas pero vale cada centavo a mí me encanta cuando hace frío se vuelve más dulzón se vuelve como un poco más oscuro como sexy pero cuando viene ya el verano sale como esas notas de agave como tiene esa frescura entonces guau qué sorprendente perfume me encanta porque lo tiene todo tiene buena duración tiene buena estela y para todo el año porque en todo el año te lo disfrutas son perfumes que la verdad que son bonito tenerlos porque son esos perfumes que no tienes que preocuparte si es verano ay no que me voy a poner qué perfume me pongo en verano ay que se hace frío no 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 con esto esto lo tienen todos chicos chicas la seguridad te hace sentir súper femenina esto dicen que tiene su parte unisex yo no creo chicos chicas esto tiene bastante femenidad si les puedo decir que cuando está el frío se hace un poquito más oscuro por esa con ese cuero que tiene no es un cuero perceptible yo como ya uno ya va en este mundo ya uno dice se le siente algo raro en el frío pero es ese cuero la base de cuero siempre todos lo tienen toda fragancia de lo que es la casa memo parís tiene esa base cita de cuero delicioso lo super recomiendo para mí es una adicción lo amo es marfa de la casa memo parís delicioso y bueno estas son las dos que yo les estoy enseñando que son perfumes un poquito más caros y también voy a enseñarles el baccarat rouge 540 de france francis mason's corrigion espero estarlo pronunciando bien esto también es un caramelo metalizado maderosito bueno esto también es para todo el año yo lo he descubierto en el frío yo no sé por qué en el frío no lo siento tanto en el frío se oculta en el frío es cuando la gente me dice que rico que huele pero yo no vuelo nada este es así se me esconde cuando es el frío debería de ser lo contrario pero cuando es el calor este perfume es wow saca toda la furia que tiene de verdad sale una furia en el verano en mi piel que está tan sexy tan arrebatador primavera verano en el frío se calma casi que ni lo siento en el frío pero en el verano esto es una preciosidad lo he llegado a degustar en todas estas estaciones bueno degustar no aprobarlo en mi piel y la verdad les puedo decir es para todo el año pero esa magia que tiene en primavera verano para mí es una divinura un encanto el caramelo metalizado no tiene vainilla pero es como que en el verano como que sale una vainilla por ahí y que les puedo decir en el verano se vuelve tan perceptible para mi olfato que amo ponérmelo en primavera verano la verdad que más lo disfruto claro también en lo que es el frío también lo disfrutas pero personalmente a mí me pasa ya les digo en lo que es el frío no lo siento tanto lo siento más está más envolvente en mi piel en lo que es primavera verano una delicia que lo tiene todo y si si está caro chicos chicas si es un el carito del grupo con también marfa de memo que también son caros pero tenía que sacarlos son perfumazos vale la pena tenerlos vale la pena disfrutarlos a esta preciosidad ya les voy a poner aquí cuáles son los perfumes que se le aparecen yo les puedo decir este es el que tiene la magia de lo que es todo el año y pues obviamente salen esos destellos que ya les dije más vainilloso no tiene vainilla pero sale más dulce en el verano una belleza que parece que tuviera vainilla en el verano la verdad que me encanta ponérmelo en primavera verano pero lo disfrutas para todo el año lo tiene todo duración estela feminidad una delicia baccarat rouge 540 que es una delicia que lo tiene todo el perfume que lo tiene todo chicos chicas y aquí está el último que para mí fue una sorpresa y pues te mando un beso mi querida maría porque buscando el falla avenue yo la verdad les puedo decir que los estoy preparando vídeos también que ustedes me están pidiendo y uno de esos fue que hiciera un vídeo con sus fragancias preferidas y ya lo estoy preparando pero yo buscando este five avenue de lo que es elisabeth arden encontré esta belleza es my five avenue my five avenue que perfumazo perfumito sumamente económico que yo les puedo decir que me los estoy disfrutando en todo el año un perfumito que tiene todas esas notas de lo que es jabonocito como medio olor a limpio ya les digo una belleza sexy tiene algo de sexy que yo les puedo decir tiene esa esa flor de loto esa pera y esos jazmines que se le sienten lo que es en la primavera verano y ya para lo que es el frío este perfume es increíble porque se le sienten más las maderas el ámbar me encanta como un perfume firma para todo el año te lo súper recomiendo tiene buena duración pese a que tiene pues obviamente ese precio que tiene no tiene un precio elevado me dura de 6 hasta 8 horas las primeras dos horas te dejas notar con este perfume y este perfume es maravilloso la verdad que les puedo decir yo lo estoy disfrutando lo tiene todo te lo puedes poner para lo que es el frío y también para lo que es primavera verano calor lo súper recomiendo tiene su toque sutil femenino pero también tiene su toque de poder por ese toque jabonoso que se lo da creo que lo que es el jazmín que lo tiene una belleza de aroma chicos chicas que les puedo decir sale bastante la flor del loto y la pera lo súper recomiendo chicos chicas un perfume que cuando me lo apliqué se me pareció mucho a lo que es my way de la casa your your money pero después cambió es un perfumazo lo recomiendo chicos chicas lo tiene todo lo tiene todo buen precio muy buen precio para todo el año sexy femenino duración estela muy buenas lo tiene todo my five avenue de la casa elisabeth arden una belleza precioso precioso perfume lo tiene todo bueno espero que hayan disfrutado de este vídeo yo estoy muy ansiosa por saber cuál es ese perfume que lo tiene todo en tu colección cuéntame acá abajo si son perfumes que para mí yo los he ido probando en todo el año y la verdad me encantan chicos chicas de verdad me encantan todos estos que les he enseñado me gustan muchísimo muy pronto les haré un vídeo con mis fragancias preferidas ay yo no sé cómo voy a hacer ese vídeo porque casi que todos los que están ya en mi colección yo digo no todos tienen tan son delicioso la verdad tienen su toque delicioso todos por algo están aquí conmigo porque los disfruto porque cada vez que los llevo me siento alegre me siento feliz me dan momentos de felicidad me dan halagos conoce gente eso es lo bonito de llevar un aroma bueno espero que les haya gustado no te olvides de regalarme un like no te olvides de suscribirte nos vemos prontito tengan una excelente semana un excelente día bendiciones para todos nos vemos bye bye